¿Contacto? Ya. ¿No estamos saliendo todavía? A ver, díganos cuando ya sí, ¿eh? Si quieren. Todo el presupuesto que teníamos en el alcohol de la fiesta del... Se vino en esta producción. Toda la producción que íbamos a hacer para la de Gravity 2, lo invertimos en esta producción. ¿Sí? Entonces, ¿están escuchando lo de Gravity 2? Saludos, Cuarón. Saludos. Saludos, Cuarón. Entonces, ¿ya estamos muchachos o qué? Nos tienen que avisar cuando ya... ¿Cómo entiendes la sonrisa? Dice algo de... ¡Al aire! ¡Contacto! Venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajo el sol que guiña uno con esta tarde de polvo y camino. Vengo con el paso retomado de quien se vuelve a parar. Voy de un reino a otro y al resguardo de sus valles me adivino. Vengo desde lejos siempre y nunca estoy donde debiera estar. Soy el último siguiente al ir primero y el que canta así en la vida su canción. Digo por qué. Luego se me pierde el horizonte cuando pienso en todo lo que sea. Vengo a intentar hallar eso que anhelo y que imagino. No podías verte nadie y aún así estarías conmigo. Pero encuentro en tu mirada el peludo de otra canción que me llevaría hasta donde no soy nada y qué sé yo. Si tan solo soy un pájaro que te ofrece su amor. Como dice el verso en tierra extraña, solitario y peregrino. Sigo testarudo a estos senderos viejos y ánidos que des. Luego te decidas, ahí me sigues, dice el viento despertivo. Y lo sigo conmigo y siento que hasta dejo de crecer. Si llevo años de cifrárselo a esa sombra del que canta así en la vida esta canción. ¿Qué sería de mí si no reclamo a otro lugar con ojo atento y con el paso? ¿Cómo me podría llamar un hombre si abandono así? Razo. Si he de encontrarme haciendo más para notar que existo. Si cuando acaba el día no es siempre como habían previsto. Y si tú así no me quieres, y si no me esperas más, y si el aire de mi ausencia no se puede respirar. Si te llevas tus amores, que si no eran para mí, y que maldecir la suerte del día que los conocimos. Y que más, que este camino que me trajo es que me lleva y me paseo por aquí. ¡Ahí se acaba muchachos! ¡Bravo! Venga, el aplauso cariñoso. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Igual, muchas gracias por estar por ahí. Pues dicen que se escuchaba, pero la señora se paró por ahí, Fernando, pero sí, Fernando es él. Bueno, así es. Bueno, sí, es para la gente. Pues miren, aquí de lo que se trata es como estar platicando. Y bueno, los que pongan arroba delgadillofer para el Twitter, bueno, se les contestará lo que estén diciendo aquí. Por ejemplo, Fabrizio Hernández te manda saludos. Que le mande saludos más bien, que va a estar en el concierto de Tuxtla con Filio. O sea, él va a estar con Filio. No sé si yo vaya ahí, pero bueno, pues qué bueno que va a estar ahí. Aquí Marisol dice que esa canción le encanta, mira. Está bueno, ¿no? Qué buen gusto tiene esa muchacha Marisol, ¿eh? Hay que mandarle un disco. Pues qué bueno, muchachos. Aquí, pues no sé, el programa, vamos a estar un ratín platicando y cotorreando, echando canciones. Y todo lo que vaya saliendo, bueno, pues ahí coméntenos. Preguntas. Aquí dice, Fernando delgadillo, siempre quise que estuviera... Bueno, esta está muy acá. Vamos a leer otra. Para Llamadas Anónimas 2 va a ser Twitter Anónimo 4. Cuatro. Próximamente, próximamente. Próximamente. Y también en lo que se animan, pues también si les quieres cotorrear de qué más o menos andamos armando y dónde. Pues sí, nada más que a ver si me pasan un resumen de las fechas, muchachos. Si tenemos por ahí este... Bien, pues se trata aquí de celebrar no sé cuántas visitas ya tenemos. Este, creo que ya se habían juntado varios miles más. Entonces, bueno, pues estamos haciendo esta emisión en vivo para todos aquellos que, bueno, han seguido estas emisiones que hemos estado preparando. Algunas no tienen ninguna preparación como es la que estamos actualmente realizando. Este, en eso andamos. Yo creo que, este, podemos decir muchos detalles de, pues algún personaje favorito que todos queramos saber, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos aquí un amigo que se llama Yuri, del que... Tenemos unas anécdotas... Muy buenas. ...chulas. Chulas, la bonita. Allí anda Yuri, igual no está tocando con nosotros porque él nos está poniendo este asombroso audio. Si hay quejas y reclamaciones, ahorita les doy su dirección personal de casa. ¿Eh? Claro, claro. Ese muchacho es bien cumplidor, ¿eh? Bien cumplidor. Solamente cuando no, pero sí. Sí, no, pero ahora sí. Hay saludos desde Colombia, de Estefanía Benavides. Y luego, que cuando en Morelia, nunca te mueras, dice una persona, no sé por qué quería... Sí, no, eso todavía no lo tenemos contemplado. Dice otro, Mauricio, por favor, de las tardes porque mi novia te va a escuchar. Ándale, por favor. Hay Karina que te sigue hace 10 años. Igual es más la gente que está saludando, ¿no? Otra persona, Hubert Vaquero, de Colombia. Saludo de Colombia, un abrazo y por supuesto... Igualmente. No vayan a dejar de tocar la de No Me Pidas Ser Tu Amigo. De los grites, kids. El salido de Una Boca, estuve en Naucálico, yo acá en Escarolina, fiel admiradora de tu música. Es un poquito de todo, ¿no? ¿Algo que quieras colaborar, Yuri? Nada. Por García. Un poquito así, ahí se escucha mejor, un poco más claro. Listo. Pues igual algún día irás a Ciudad Valle, a San Luis Potosí eres el mejor y bueno, vamos a seguir viendo a ver qué van diciendo, pero pues a lo mejor mientras le echamos otra... Otra canción, ¿no? Podemos perfectamente encontrar algo aquí, seguramente que algo se nos ocurrirá. Contactados desde Mérida, Raúl Guerrero, saludos. Ciudad Victoria, por favor, la canción puede que pueda. Y así, ¿no? Y así, ¿no? Muchas canciones, ¿no? Tenemos ahí un ingeniero que luego... Aquí, aquí va a ir corrigiendo todo sobre la marcha, también empezamos un poquito más tarde por problemas de conexión, igual no habíamos pagado la luz, entonces se acepta, igual va a haber un número de cuenta al final. Este, ¿dónde podemos recibir depósitos? Piden desespero, es, dice, en concierto el día de mi aniversario, Mayra J.D. Delgadillo, cantan las llamadas anónimas. Delgadillo, ¿cuándo vienes a Chile o Sudamérica? ¿Te puedes quedar en mi casa? No, no dijo tanto, pero sí, Jorge Sánchez, ¿no? Bueno, pues prácticamente más saludos en la floresta, fuera de eso, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, a ver, vamos haciendo esta. A ver, pues ahí viene otra canción, sí. Pues esa de desespero que nos estaban ahí pidiendo y aquí la tenemos al alcance, ¿no? Con mucho gusto. Es una canción para esas situaciones en que uno pierde a la persona que uno hubiera querido conservar para toda su vida y la pierde para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. ¿A dónde estás ahora que la noche me devora, repasando el fin del principio otra vez? Si pudiera alcanzarte a donde quiera que te tardes con las palabras que te hicieran volver. Para no soltar de tu mano tan pronto, para no dejar que un día te vuelvas a ir, para detener el tiempo por el tiempo que decidas, si quisieras detenerlo junto a mí. Abate la esperanza cuando todo lo que alcanzo a pensar es que espero que oigas la canción. ¿O que me ocurre contigo que solo haberte sabido me supongo ser que eres real como el sol? ¿Que ante mí estuvo alguien a quien nunca he visto? ¿Y a través de alguien que espera y busco yo? ¿O que no llego a entender que estar contigo por un instante en cuanto rato se ha llevado hasta el día de hoy? La noche se termina con mi anhelo golondrina y sobrevuela un rastro de ilusión. Que el mundo que amanece alrededor Otra noche más que acaba y la que esperó Porque el día me traiga un eco de tu voz Pero ya ves como inútil desespero Llevo de ti tan solo un nombre y un adiós Llevo de ti tan solo un nombre ¿Cuál es el libro de Ender? Sí, ¿no? Que tienen tantos tratos ahí medios intensos Creo que me parece una gran película Sobre todo esta situación de que No sé, lo había leído no solo con Scott Card Sino también en este de Crónicas Marcianas Cuando hay uno de las Crónicas Que ya para el final, primero es la llegada de los hombres Del ser humano a Marte Y está cotorreando con cómo se encuentra con una cultura diferente Que tienen cosas que aman y cosas que desdeñan Así como todas las culturas, ¿no? Pero al final cuando ya acaban con los marcianos Porque se pelean con ellos y todo esto Están una familia de los terrícolas Este es el papá y los hijos Y les dice que efectivamente los va a llevar a ver a los marcianos Cuando ya los marcianos están extintos Y entonces van los niños con él Y se asoman desde algo así como un muellecito Y abajo están las aguas El agua es donde se reflejan sus rostros Y le dice pues ellos son ahora los marcianos Sí, pues ya Y pues ya acabaron con los originales Me parece ser que el humano siempre tiene ese tipo de conductas Así si no las razona antes, ¿no? Eso destruye un poco lo que encuentra, ¿no? Eso es un poco también la metáfora de Ender, ¿no? Al final cuando le dan el huevo de los insectrones, ¿no? Y él sueña efectivamente donde lo iba a encontrar Eso me pareció un gran libro Sí, a mí me gusta también mucho Acá dice que ¿Qué disco ha sido el que más trabajo te ha costado sacar? ¿De aquí de la casa? De aquí de la casa, no Yo creo que los... ¿Quemaron uno de los... No, pues este... Yo creo que cada disco ha estado bien difícil Bien difícil, ¿no? Este último nos llevó ¿Cuánto más es su Yuri? Como año y medio Como un año o dos meses Sí, ¿verdad? Pues sí Son trabajos de años, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos las canciones del concierto Aire a Ti La grabación nada más duró como tres semanas Pero cuando hicimos las canciones Pues sí llevaba yo siete años haciendo las canciones Entonces no puedo decir que Para algunos se lleva más tiempo por la grabación O por los tiempos de grabación Porque no es uno así como que Perfectamente Cotidiano en este... En esta misión, ¿no? Sí Pero otro, pues, son las canciones, ¿no? Aquí hay otro de... ¿Cuál es tu intérprete favorito? Y qué música escuchas en tus ratos libres ¿Intérprete favorito? El Príncipe de la Canción Él ha sido uno de los... El Charro Abitia El Piporro Sí, el Piporro también ha sido muy bueno También este señor, el que interpretaba a Chava Flores Rubén Schwarzman También ha sido un gran ejemplo de intérprete ¿No? Ha habido muchos intérpretes muy importantes Doña La Negra también Ella también Cuando interpretó a Agustín Lara No sé Hay muchos, ¿no? Se escucha uno de todo, ¿no? No sé si... Y ahora de música que escucha uno Pues últimamente ¿Quién hemos estado oyendo? Pues estos de Goat's Row ¿Cómo se llama esa? Es este Chris Thiel, Jojo Man No me acuerdo Edgar, Edgar Meyer De Carmen Sí No me acuerdo Sí Ese hemos estado oyendo De repente agarra uno también Ineludiblemente a los Led Zeppelin, ¿no? Sí A los Dire Straits Estamos oyendo luego a los dos Siempre es un año A este... A Yetro Tull Es más, pongas... No Igual Ahorita en el After Ahí nos vemos ahí para las bailadas Pues igual hay muchas peticiones, ¿no? Julieta, entre payos y derivas De las tardes a tu vuelta Yo con José y Ep Nada más pidió como cinco Estamos esperando el depósito Cuando entren firme Luego, luego las cantamos Ya se sabe Están escuchando de Miscoac Del Salvador Por ahí leí uno hace rato A veces aquí va más rápido Lo que están escribiendo Entre canción y canción Y se pasa en un chorro de gente Que, bueno Es como que estamos tratando De dar prioridad también A lo que quieran platicar Porque, bueno Pues para tocar Sí se van a tocar algunas Y también, bueno Vamos a decir De dónde están Los siguientes conciertos Que me pasaron aquí Dice Juan, tienes peinado Ah, perdón Sí Ahí está Trabajo Un moco en el bigote Es promocional Muchachos Es promoción Del que no Si no se ve Si no se ve No se compra A ver Si parece que en Oaxaca En Oaxaca Centro El lugar es por confirmar El próximo 30 de marzo Vamos a tener una presentación gratuita Ahí va a ser en Oaxaca ¿Es el festival de qué? ¿Sabemos? No, no tenemos Todavía esa información Es este domingo ¿No? Este domingo Sí El próximo 11 de abril En Cancún Vamos a estar en el Teatro Cancún Ahí nos vemos También en la nochecita Este, boletos en la taquilla Este, el 12 de abril En Mérida En el Teatro Armando Manzanero Ahí vamos a tener también presentación ¿No? Me están diciendo Que también el jueves 3 de abril En Insurgente Sur 1235 En San Ángel Ahí es la carpa geodésica Ahí nos vemos También boletos en taquilla Va a ser una función Esa es un poco más chiquita ¿No? Para aquellas personas Que Que destestan Las aglomeraciones Las conglomeraciones De personas Bueno, pues siempre se puede Este tipo de eventos En espacios Reducidos Ahí caben 12 personas ¿No? Es un espacio pequeño Como el que tenemos aquí ¿No? Como quiera También se puede Está muy bien Igual los 12 selectos Uno puede venderlo Por 30 monedas En plata Perfectamente Tenemos igual aquí Bueno, piden muchas cosas Ahí saludos desde Ecuador Francisco Garcés Que manda un saludo Y piden momentos pendientes La Carta a Francia Julieta Díaz de Sombrilla Dicen que si quieres Haz un pedacito de cada una Que no tienen prisa También dicen por ahí Ahí, bueno Andrea Que hermosa voz tienes Fíjate Muchas gracias Andrea Que bueno Hace más que es tu cuenta La cuenta de esa falsa Que sacaste Bueno ¿Alguna vez has pensado Hacer una segunda parte De la rola El libro de los días? Siempre Siempre se pueden sacar Más Este Más ideas Y he pensado Claro que sí Nunca lo he hecho Porque me pareció Como que las segundas partes Luego no son muy Este Favorecedoras Pero hay muchas Segundas partes Que también desmienten Esta teoría En un principio Parece que tan A ver Nos vamos a acercar Más el micrófono Nos están diciendo Que se oye fuerte Y claro Pero no Tenemos también Igual ¿Cuándo vienes a Monterrey? Monterrey ya casi es También ¿No? Sí Pronto El 2 de mayo El 2 de mayo A ver Seguimos con la lectura De las fechas ¿No? Estábamos El 11 de abril Cancún El 12 de abril En Mérida En abril Tenemos el 3 En la carpa geodésica El 5 de abril En Tuxtla Gutiérrez En mayo Tenemos en Monterrey Y el 2 de mayo Ahí vamos a estar ¿Se acuerdan que fueron? Río 71 Río 71 Bien Ahí vamos a estar Hermanos de Monterrey Pues ahí nos vemos En Aguascalientes El 16 de mayo El 17 de mayo En San Luis Potosí El 30 de mayo En Cuernavaca Y parece que en junio El 7 de junio Estamos en el Lunario ¿No? Próximamente Vamos a estar visitando Ciudad Juárez Chihuahua Toluca Querétaro Puebla Y Bogotá Colombia Parece que se está organizando También en estos espacios ¿No? Vamos a ver Cuando les tenemos ya confirmada La fecha Con mucho gusto Los haremos saber Aquí en la página Este Igual Hay un poquito de todo ¿No? Siempre peticiones Entre Pairos Y Derivas Llovizna Bueno Hay alguien que se llama PNKS Dice No voy a morirme Sin antes verte en concierto Igual Hay boletos Todavía No muramos Todavía No muramos Cuento Piden Tiempo Ventanas ¿Cuál es tu canción favorita Del tiempo ventanas? Dice Flipper Boy Está muy difícil Está muy difícil Este Porque casi todas son muy favoritas ¿No? Yo creo que más bien la no favorita Pues no es ninguna Todas son Las fuimos haciendo así en el tiempo Y las elegimos por Precisamente porque eran las puras Este Como que nos contentaban ¿No? Este Algunas por unas U otras razones ¿No? Algunas son bien personales Otras porque son bien Este Pues bien Que tiene que ver Con el tiempo Que nos Habitamos Y el mundo que nos rodea ¿No? De amores De desencuentros ¿No? Y hablando de desencuentros Nos han insistido Mucho en que hagamos Esta canción De esa primera Partida de la infancia Que se llama Venga Venga Yuri nos acercamos más Dinos Yuri Las noches son un mar De oleaje torbo Que a veces me trae recuerdos ¿Y qué recuerdos Los que vuelan esta noche De donde hace tantos años Se hayan quedado durmiendo Recuerdos Que me van llegando Oleadas Y sugieren otros tiempos Y puse más Facilidad Es la palabra Que hoy me falta Y que hace tanto No comprendo No tengo más Que un vago Sentimentalismo Dulce y triste Pero viejo Viejo como el viejo Sabor de viejas Lágrimas Y viejo Como el muro De su casa Donde aparecía Corriendo De la mano De su hermana Cuando la estaba Queriendo más Que a todo Lo que quise Y sobre todo Lo que entiendo Que quiere alguien Con diez años Como me gusta Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Cuando iba mirando A cualquier sitio Sin hacer Cuando imaginaba Y se peinaba Los cabellos negros Negros como noches Y largos Y largos Como inviernos Que nunca Que nunca acababan De estar cerca Ni estar lejos Solo y tan Solo a mi lado Y a mi lado Le recuerdo Un poco Me gustaba Julieta Cuando imaginaba Que le amaba De hace tiempo Cuando me escribió Que era su amor Cuando lo entiendo Y además Cuando como hoy Lo rememoro Dulce y triste Como lágrimas Y besos De mejilla Y de la infancia De hace mucho tiempo Atrás Me gustaba Julieta Cuando murió Su papá Y se lo dijeron Cuando en la sorpresa Soltó el llanto Y el cuaderno En donde decía Que me amaba Siempre y cuando Fue eterno Como el sol Me gustaba Julieta Cuando la llevaron A vivir Con sus abuelos Cuando dejó De ir a clases Con su hermana Cuando una tarde Como cualquier tarde Gris Se me fue lejos Lejos Más allá De donde van Todos los sueños Que han venido Desde entonces Y esta noche Me repiten Que de niño Y en las tardes Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Julieta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí van Ahí van Hay muchos comentarios De todas maneras Que si ya tocamos Julieta Pues qué pasó En eso En eso andábamos Mientras estábamos En esto de las lecturas Es que si está un poquito difícil Seguir a todos Había alguien que decía Hace rato Que perdió las esperanzas Porque hizo una pregunta En la página Y no se le contestó Pero es que hay veces Que son Son muchas Y está muy difícil Si la vuelven a hacer Y la vuelvo a encontrar Seguramente Que le hacemos caso Sí, en vez de poner eso Pónganos ¿Qué pregunta era? Número Insistencia Número 38 Aquí hay un muchacho Que se llama Juan S. Agudelo Que dice ¿Qué es más difícil Escribir una canción Por una historia Que te cuentan O de experiencia propia? Yo creo que Cuando te cuentan Una historia La repasas Con tus experiencias propias Y así es Como escribes A partir de ti Uno no puede Bueno Yo no puedo Hay quien sí No puedo generalizar A partir de mí Sería absurdo Pero sí Para mí Es más difícil Contar una historia De otra persona Que no me interesa O que no conocía O que me es nueva Sobre todo Lo tiene a uno Que conmover Y yo creo que La historia Que uno va a contar Tiene que ser Algo que a uno Le dio coraje Le dio emoción Le dio tristeza Le dio alegría En fin Las emociones Que nos conmueven Que nos sacan De nuestro Leadrillito Donde estábamos parados Han preguntado Varias personas Que si vas a estar El sábado En el Zócalo Yo creo que es Para lo de Silvio Sí Pues no No, no, no lo creo Porque el sábado Estamos viajando Para ¿Cómo se llama? Para Oaxaca Porque tenemos la presentación El domingo allá Entonces no, no Yo no voy a ir Saludos de Zacatenco Ya ves Era de los lugares Para el Cielo Claro Claro que nunca Mencionamos Han pedido mucho Cuento también Aquí dice Ryan Que por qué nunca La cantas Claro que la cantó La cantó hace rato Antes de la prueba Antes de la prueba Es que nunca las canto El mismo día Dos veces Bueno, yo creo que también Hay muchas canciones ¿No? También es cuestión De andar en dedos Sí Lo que me ha pasado Con Cuento Es que Esa yo creo que es Más bonito El recuerdo Que las Que las eficaces Notas Que ahorita Se me puedan ocurrir Yo creo que Podemos conservar Una buena historia Si ya la conocemos Así Este La voy a preparar No, la verdad No la tengo ensayada Este Me gustaría Algún día Me gustaría ir a Europa También O sea, también es una posibilidad Y no está yendo una En este momento Exacto Este Saludos desde Chile De Chincha No sé si es Chincha O Chincha O Chincha Pero seguro Que de todas maneras Nos está escuchando Y sabe que le dijimos Que andaba por ahí Cántame navegante O matutina A todas las canciones Que interpretas Son tuyas O has echado mano De algún compositor No, claro que sí Echamos mano Sobre todo en las fiestas En las fiestas Echamos mano Siempre De muchos Compositores A los que nos vamos a acordar Desde Silvio Álvaro Carrillo Este Pues no sé Me estaba acordando Los Barburia ¿Quién? Chava Flores Raikonis No Raikonis La Mona Jiménez Aquí está Este Cuando vienes Cuando vienes a Morelia Por aquí había uno Que decía Cuando te diste cuenta De que la música Era tu vocación Harías la segunda parte De Julieta Cuando vienes a Texcoco Una pregunta por persona O sea, está buenísima Vamos a responder Alguna Haríamos la segunda parte De Julieta Bueno, pues No me la he vuelto a encontrar Este No sé No sé Como decíamos hace rato No siempre son venturosas Las segundas partes Creo que el mundo Es muy amplio Y podemos empezar A tener muchas Primeras impresiones De muchas cosas Las segundas Casi siempre uno quiere Bueno Es como cuando los niños Este Yo veo de repente A los niños Que dicen A ver Cuéntame otra vez Hace esa cara otra vez Y se ríen Pero ya no se ríen Como que se quieren reír Como se rieron Cuando la descubrieron Pero eso Esa es una emoción Que al ser humano Siempre nos Nos quiere Nos quiere Este Quiere uno repetir El momento De esa primera vez De ese descubrimiento Este Creo que Pues en esas andamos Andamos descubriendo A lo mejor descubrimos Una segunda parte Pero no No lo puedo garantizar Aquí dice Rojo Hernández Me encanta tu música Te sigo desde Peque ¿Podrías explicar La historia de Sueños De Cometa? ¿O luna en luna? Sueños del Cometa Sí, los dos Las dos Sueños del Cometa Es una Una canción Por supuesto Retrospectiva Pero al mismo tiempo Es una Una ¿Cómo se llama? Autorretrato Era algo así Como lo que Lo que venía ocurriendo En esa temporada Era una Una Pues revisión De datos De acuerdo a las temporadas A los climas A las A las emociones Y Y Y Tomando como Pues como elemento Principal El 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 autorretrato En ese momento Era Ese Ese cometa Que está uno Intentando hacer volar Ese papalote Que tiene uno Este Flotando Y que a veces Se nos cae Y a veces Ahí lo hacemos Volar bien alto ¿No? Yo creo que es un poco Esa Esa visión Como de autorretrato Esa es lo que intentaba Esa casa También igual hay Constantino Te pregunta De días de sombrilla ¿En qué te inspiraste? Eso fue Un Una 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 Muchacha Que conocí en Guadalajara Era una Muchacha Que Que pues nada más La vi como tres veces La primera Cuando la conocí La siguiente Cuando nos encontramos Y este Y la siguiente Cuando Bueno Que nos encontramos Nos dimos de besos Y la siguiente ocasión Fue que ya Este Pues tiempo después Me la volví a encontrar Y Y bueno Pues Se queda uno pensando Que bueno También quisiera No regresar Pero pues nunca se Organizó Tres canciones favoritas Que has escrito Es difícil ¿No? Pues sí Pues ahorita Aquí tengo Pues es que todas Son favoritas ¿Qué les puedo decir? Si no son favoritas Luego mejor ni las termines Bueno Igual Creo que es como Saludos desde Vallarta Hay un poquito Como de todo Igual saludos a Vallarta Saludos Te esperamos en Ecuador Días de sombrilla Un abrazo para el tema De que no llegue Eso no Sobre Por ahí hay de todos No estamos leyendo Todas Hay algunas que están Están en japonés Fernando La carita de arroz Saludos de Guadalajara Te pido Por favor El primero de abril Es el cumpleaños De mi prometido Podrías enviarle un saludo Se llama Iván Iván Pues reciba un abrazo Y un saludo Es Leticia García La que le pidió Una 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 felicitación Por su valor Yo nunca he sido casado Como dice El verso Es el carocho Ella está prometido Ahí está Pues es un muchacho Que se vea Que todavía hay No sabemos Que si algún día Los visitas En El Salvador Él fue hasta Guate A verte Álvaro Orrego Señor Bien Saludos Álvaro Por ahí nos hemos De seguir viendo Y si no Nos seguimos En contacto Sí Pues igual Es más Todas están pidiendo O sea Te peden llamadas anónimas O sea Piden muchas canciones ¿No? Igual siguen preguntando Por lo del Zócalo Pero ya Ya se explico Bueno Ya explicamos Sí El Zócalo No creo que vayamos a estar Porque estamos de viaje Ese día vamos a Oaxaca Tenemos presentación El domingo De manera que Que bueno Pues este Vayan a ver a Silvio Este es un Es un compositor Yo creo que ha sido El compositor Más revolucionario Con una obra Más extensa De nuestros tiempos En Al menos En la canción En la canción De compromiso En la canción De protesta En la canción De amor En tantos tipos De canciones Es un Es una leyenda Viviente Sí 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 Sigue siendo Un icono ¿No? A mí de luna Dice ¿Puedes decirle a Fer Que es la mejor persona Que conozco Y que le quiero mucho Lilian de luna? Mucho gracias Lilian Insomnio Que esta otra vez Que si vas a estar En el Zócalo Está bien padre Saludos de Phoenix, Arizona Mira El estado completo Estábamos allá Sí También Ese es Jaime López Mira Se llama Jaime López Saludos Saludos A Jaime Que están por ahí En Arizona A todo el honor De verlo en vivo Me encanta escucharlo Gracias por su sabiduría Dice Idalida Santos Fer Serenata Fer Saludos De la tierra Del mezcal Y el chapulín Orale Pronto andaremos Por allá Desde Villahermosa Tabasco Regresa allá Que cantes Pairos Y derivas Sí Tu prisa Saludos Desde Guanajuato Hay varios Saludos De Matamoros Tamaulipas Dice Zule No andes con nadie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi Zule? Pues mira Híjole Tengo una Intensa relación Conmigo mismo Y aquí dice Mira Esta está bien buena La de Pablillo Dice Hola ¿Cuál cantarás? Esa es una buena pregunta Ya estuvo bueno Esta está bien buena ¿Eh? A ver Pues este ¿Cuál será buena? A ver Juanito Pues no sé El ensayo de la boca Le habían pedido El ensayo de la boca También ha sido Unas de La boca de mi amada Es carmín de cerezos Es fuente de agua pura Y el fuego en donde abreno Ya crecen mis ancianos Sus labios son renuevos Y sus dientes azúcar Y es perfume a su aliento Y es perfume a su aliento Renanzo inagotables Su voz linda se escurre Me arrolla y me alimenta Me agona y gana con suelo Su risa es transparente Como el juego del viento Me colma cuando ríe Y cuando se va sonriendo Cuando sonríe por nada Y cuando por nada Vuelvo a invitarle A que sonría Su risa cristalina Es mi dicha Y es mi premio Y si su boca Cusa un suspiro De su pecho Me envuelve Y me aprisiona Me halaga y más Me apresto a reconfortar Sus manos Sus labios Y su cuello Su vientre de paloma Y su delicado vuelo Y amor de su boca Es mi boca deseo Su boca es la ventana Su boca es su secreto Es la canción del agua Y es lenguaje del alma Y es el amor y el tiempo Su boca bien amada La boca de mi amada Es jardín de cerezos Es huerto de naranjos De limones Y al menos Es sombra y es fresura En el molde más perfecto Y mi más caro tesoro Porque hoy me lo da todo Si me regala un beso Oh, 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 oh Muchas gracias, muchas gracias Sí, para los que la pidieron Igual Fer, ¿qué te gusta ver Películas, series, Chabelo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Dice Luzelena Mendoza Pues leo Me gusta andar ahí En la caminada Ahora luego con los Tengo en unas peliculuchas Me gustan mucho Trabajos manuales De repente trabajar la piel Trabajar así Unos collares Unas cosas Actividades de ese tipo No sé Me gusta el ping-pong Andar en bicicleta Este Pues Híjole Pues no sé También estamos Este Platicando Dibujando Fumar ¿No? Salud Unos tabacos Unos ronchos Unos buenos también Echarnos unos ronchos Pero lo que más me gusta Es ensayar Aquí ensayamos luego los martes Cuando hay Cuando hay valor ¿No? Porque a veces no hay Sí son ensayos intensos Ya les ha tocado a algunos Venir De repente había alguien que decía Que si se va a hacer otro concurso Pero eso Cada año Cada año Igual Va a haber uno de lagartijas Igual para los que se animen Igual no las tienen Uno de covers Ok Estén al pendiente Hay muchas cosas También hubo alguien que comentaba Que está segurísima Que vio a Yuri En el auditorio Telmex En lo de Silvio Era Silvio Rodríguez Usan la misma boina No Sí, sí Si era Si era Sil Si era Yuri Le tocó ir allá Porque igual Hizo un Un cambalache De boletos Y le tocó Darse la vuelta por allá Por allá andaba También Ya ves Te tienen bien chicadito Y tú así No pasa nada Se engaña A sí mismo Ay Te dicen que carita Todo Todo le han dicho La carita Dicen que Si te puedes cantar Sí, claro Vamos haciéndola Nada más A ver Donde la tenemos Qué voz tan cautivante Enamoras Yo creo que Esa era para mí Muy buen audio Igual Paciencia Todo está corrigiendo Aquí tenemos Un nuevo Comunicado de prensa Que dice Si el cierre otra vez A ver Dice Agradezco a Fernando Más que no Es para mí Más que no 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 Sigue Uy Vieron que ahí Mandaron unas cosas Dignas acá Marco Retolaza De Tlaquepaque, Jalisco Compró el disco La isla del olvido Dice Agradece a Fernando Más que nunca Más que Como cualquier fan De por vida Y más De lo que pudiera Nunca poder En persona Agradecerle No solo por este disco Sino por ser parte íntima De las vidas De extraños Cuando la vida rutinaria No sería tan significativa Como sin sus pensamientos Y sentimientos Formando parte Y confidente De nuestras vidas Por favor Dile que Desde la isla del olvido Ha llenado el vacío De palabras Que a veces Nos toca lamentablemente Navigar Así es Híjole Muchas gracias Marco Que bueno De repente Ahí anda uno En esas frecuencias De la melancolía Pero bueno Pues este Pues la vida Es bien larga Y tiene muchas Etapas Tiene muchas etapas Eso es lo que hemos Descubierto Después de Terminar el siguiente disco Aquí Aquí bueno También había una cosa De aclarar Que esta Estaba prometida Para que nos alcanzaran Los 400 mil En el Facebook Y bueno Ya van para 450 mil La próxima Vamos a estar más Al pendiente Porque luego Se inscriben por grupos Ya los hemos visto ¿No? Los guacheamos Desde ahí Y bueno Pues también agradecerles ¿No? Pues mira todos los que hay Fíjate ahí Dice cuántos tienes De seguidores Y de un peso cada uno Por día 48 mil En ti Oye Entonces está Depositada Esa Ya con eso Más de 3 mil En YouTube Que se suscriban A YouTube Estamos subiendo Videos Y compartiendo Canciones Y viajes Si es bueno Pues síganos Síganse comunicando Con nosotros En Facebook En Twitter En YouTube Y en directo Aquí está un muchacho Que se llama Lenin Yukilima Él es de Ecuador Que bueno Que si vendrías a Ecuador Dice Mándate un par de capítulos De las crónicas De Bruno del Bariñal Mira Le gusta este muchacho Oye Sí De Bruno Con de Bruno Con de Bruno Y si soy yo Así me decía Una princesita Que me conoció Jorge Moreira También pregunta Que cómo nacen Las crónicas De Bruno De Bruno del Bariñal Mira Estamos teniendo Estamos teniendo Esta comunicación Entre unos y otros Vieron que bonito Ahí luego se mandan Su correo muchachos Tienen cosas en común Muchas gracias Este fue un Una locura Había yo leído Un libro Que se llama El aventurero Simplicísimo De Hans von Grimmelhausen Es un escritor alemán De la época De la guerra De los 30 años Este personaje Pues participó En la guerra Y escribe ese libro Me pareció En esos días Este Muy emocionante Aventarme Todas las aventuras De Simplicius Simplicissimus Este personaje Que pues es Muchos Muchas profesiones A lo largo de su vida Y bueno Cuando lo terminé Este Me quería yo También hacer La historia De un trovador Únicamente como tal Pero pues Como Como llegar A estas Situaciones Pues la rima La rima Es lo que me inspira Dijo con Rodrigo Díaz de Carreras Está buenísimo Igual Sue le dice Róbame Pero esa Esa igual Todavía no la compone Creo Todavía no Hemos Escrito al respecto Escribir Escribirías historias De odio al amor En tus canciones Pues yo creo Que también Las tenemos También las tenemos Lo que pasa Es que tratamos De no popularizar Esa temática Por no caer En ondas Medio paquitescas Pero sin duda Que hay una Que se llama Discoanalítico Cariño Que pues está llena De resentimiento Al próximo disco Al próximo disco Y quiere que ya Ya la mandemos En el disco Yo creo que Esa Pues a la mejor Haya que hacer Un disco especial Para esas temáticas Que si también A veces son Son liberadoras De emociones Porque uno tiene De repente Mucho Coraje Y a veces Ya lo dice Uno cantando Y ya como que Se le sale El chamoco Es como Igual Una terapia Si es terapéutico Eso Otra vez Dice Pero léeme El de Vendrías Ecuador Pero léeme Es que dice Oye Si que si te mandas Un par de capítulos De las crónicas Ya te leímos Compadre Lo has publicado Como seis veces Bueno bueno A lo mejor Todavía no lo leí Angélica Juanito pasa mis tweets A Fernando Delgadillo Mándale saludos Soy Angie Que si a todas partes Aunque yo no pueda Salar tan seguido Angie que ha ido A los conciertos Y tiene una foto contigo Muchas gracias Si es cierto Un abrazo Tiene muchas fotos Cada vez que vamos A Puebla gratis Próximamente Pues si próximamente Estamos haciendo Conciertos gratis Sabemos Sin duda La situación De la patria Pues está bien difícil Tenemos dirigentes Que primero roban Y luego Y luego Dan cargos Y se quedan Ahí Con Con la lana De lo que consiguen Con estos Entonces bueno Pues ahorita La patria Está muladona Por todos lados También nosotros Ojalá viviéramos En esa opulenta Sensación De que pues No necesitamos Preocuparnos Por los pagos De la vida Regular en las ciudades ¿No? ¿Los donativos Pasan el número de cuentas? Ahorita Igual va a salir Voy a dar el mío Nada más Para evitarnos Esta Las cooperaciones Se aceptan Se aceptan las cooperaciones Pueden empezar Por un diezmo Porque ya muchos Están acostumbrados A la palabra Y al concepto Dice Delgadio Bueno Ya habíamos visto El que decía De esta cuestión La de Canción Febril Por un millón de dólares Canción Febril Un millón de dólares Oye ¿Se puede aceptar Un donativo Así? No es nada Diseñable ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué iba uno A diseñar este tipo De vuelos En su cuenta de las Islas Caimán Sí, sí Esa que tenemos Ahí en Mónaco ¿No? Suiza Dice Oliver Neoprínico Dice A ver Tócate una del Silvio Ah, pues claro que sí Con mucho gusto Nos echamos también Si quieres La del Mayor La del Mayor ¿No? Pues eso A ver Pero pues esa es No está media gritón A ver Entonces cántate otra La que quieras Ah, eso está bueno El hombre se hizo siempre De todo material De villas señoriales O barro marginal Toda época fue pieza De un rompecabezas Para subir la cuesta Del gran reino animal Con una mano negra Con una mano negra Y otra blanca mortal Mortales ingredientes Armaron al mayor Luz de tierra Luz de terratenientes De revolución De estrés en el esgrima 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 Sucesos como un preso Amalia abandonada por la bala La vergüenza La vergüenza El amor Con un fusilamiento Un viejo cuento Revelaron su adiós Va cabalgando El mayor con su herida Y mientras más mortal El tatu es más de vida Va cabalgando Sobre una palma escrita Y a la distancia De cien años Resucití Resucití Truta sobre el espuma Seguido por un mar De negros en machete Y sin encadenar Ordena su corneta El toque de degüello y a un siglo de distancia en dona nuestra canción y con reza garganta canta espanta lejos la maldición va cabalgando el mayor con su herida y mientras más mortal el pago es más de vida va cabalgando sobre una palma escrita y a la distancia de cien años resucitita y mucha gente igual había como también esta onda de cuál era tu favorita o una frase de Silvio decía por ejemplo Big Barajas entonces le cayó bien también que viniera también una del Silvio oye pues cómo no si por ahí empezamos a agarrar la guitarra también aquí está el Vladimir de Villegas dice que nos platique sobre tu presentación en China claro, claro que sí bueno pues fue una función que era para el festival de la televisión en Beijing me acuerdo que estuvo, bueno pues estuvo muchas personas de así del mundo se trataba de hacer un festival internacional era un auditorio para unas 5 mil personas yo nada más canté dos canciones una fue hoy hace un buen día y otra que me estuvieron pidiendo que me aprendiera que era en chino se llama la muchacha de Daván a ver si se acuerda a ver este tiene muchos años que no que no se ha querido que me aprendiera que me aprendiera que me aprendiera su y a ver si se acuerda también me aprendiera a ver si se acuerda o, bueno, no, 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 es como un partido a ver si se acuerda Chau. Bueno, por ahí era, no me acuerdo. La pronunciación seguramente que ya perdí el acento. Y quién sabe qué dije. Cantarla está increíble. Pero más o menos es una historia, o la letra de la canción dice, el camino es duro y liso, ¿no? El sabor de la sandía es así como dulce. Estas, los rostros de, los cabellos de estas mujeres son muy hermosos, ¿no? Sus rostros, ¿no? O tu muchacha de Daván, si vas a desposar a alguien, está segura de desposarme a mí, toma tu carreta, tu hermana menor y ven conmigo. Ah, dale. Todo en la hermana menor. Claro, sí, claro. Era como Woody Allen. La escribió Woody Allen. En la china tradicional, bueno, pues sí. El argumento era del Woody Allen. La hermana menor era la que ayudaba a la pareja, ¿no? Le llamaban así como de ayudando. ¿En qué? ¿En qué ayudas? Gracias a las manualidades. Sí, pues todo lo que dice la historia. Tiene uno que... Es lo que dice... Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Según Confucio. No, yo no lo sé, yo la verdad no he vivido por allá, ¿no? Pero... Estaba atacando que sí, existió Julieta y a quién está dirigida la Carta Francia. ¿Ahorita, actualmente o a quién estuvo? Bueno, sí, Julieta sí existió. Fue una compañerita de tercero y primaria en la escuela. Y Carta Francia fue una canción que le escribimos a Geraldine Celerier. Ella estuvo... Pues éramos compañeros y amigos de esto de la composición durante esos años. Ahí que yo andaba estrenando la de Té miedo de mí. Y ella componía muchas canciones, entonces, pues casi siempre las discusiones en torno a la composición, pues eran así de filosóficas entre ella y yo. Y bueno, pues cuando se fue a vivir a París, yo no tenía su dirección. Y esa canción, pues quién sabe, pues por este asunto que siguen las canciones, estas vías que a veces visitan lugares que uno no conoce, así llegó a esta persona que andaba en esos días viviendo por allá. Bueno, dice aquí Zule que le hagas un hijo. Zule, ¿cómo crees? No puedo hacer esas cosas en este momento, estoy ocupadísimo fumando. Gracias, este es para... A ver, te manda ya la... Ah, sí. Tu suero, vida suero oral, que anda medio malito. Gracias, gracias. Es de un sabor nuevo. Es el copero. Por ahí pusieron Desespero con dedicatoria a Wendy Zamora, Intento 2. Intento 2 es a lo mejor la segunda parte de alguna canción. No, es que la ha pedido dos veces, la de Desespero con... Pero ya la cantamos, la cantamos hace ratito, Wendy. Es que se conectan tarde, man. Pero bueno, pues creo que hasta se queda ahí medio grabado y luego se puede... Lo mencionamos para que sepa que sí se le mencionó, ¿no? Este, igual dime por qué siempre lo vas en plural, escuchamos, somos, vimos, Karen, Abigail. Este, no sé... No sabemos. No sabemos. Es una sensación de compañías que, bueno, pues este, pues es siempre grato sentirse acompañado. Aunque nada más sea... Uy, nosotros, yo. Mi yo superior, mi amigo imaginario, en fin, somos varias personas. El pequeño Bernardo. Salud de Guadalajara, felicidades, estarás en frente de mí. Una pregunta, ¿cuánto tardas en preparar una canción? Pues ahora sí que depende, ya una vez terminada, este, a veces se lleva meses, a veces años. Depende si tiene una respuesta también en la gente que uno las presenta cuando las estrena uno. A veces las estrenan, oye, está bien buena, oye, ¿cómo era aquella? Y entonces las están pide, pide, entonces las da uno cante y cante, ¿no? Pero a veces hay unas que, pues las canta una, ah, pues, está chida, eh, buena onda. Síguele, güey, por ahí va, ¿no? Qué padre, qué padre. Está padre. Esas hay algunas. Y esas, bueno, pues se tarda más, a veces, a veces nunca las terminamos de publicar. La inspiración para noches y luciérnagas, dice Alex Black. Sí. Fue una noche oscura como esta. Oscura como esta, ¿no? Cuando me vino mi inspiración, ¿no? Pues esa es una, esa es una historia que es muy frecuente en los músicos, ¿no? Que tiene, tiene uno de repente una idea, pero pues no es bien recibida por su dulce corazón que tiene cosas que hacer el otro día, ¿no? Emilio Carreño, si no hubiera sido músico, ¿de qué lo hubieras girado? No tengo la menor idea, no tengo la menor idea, este, a veces creo que me, me clavo la cabeza diciendo que, que bueno, pues hubiera sido a la mejor buen, este, buen dibujante o no sé, este. Mecánica automotriz. Mecánica automotriz o a la mejor, este, esto de. Podólogo de. De gatos, ¿no? Esto de. Repartidor de gas. Profesor de ballet. No sé, se me ocurren muchas cosas, pero creo que bueno que nos encontramos con la música y las guitarras. Nancy Ángel, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, este, ahorita me estoy leyendo uno muy favorito que se llama Tres Corazones y Tres Leones de Paul Anderson, pero pues hay muchos libros, no, no sé, creo que por temporadas hay unos favoritos, ¿no? Ese juego de Ander en su tiempo fue muy favorito. Digamos que va por épocas, ¿no? No ha sido todo, alguien ha sido Celas, ni han sido tantos autores, ¿no? Sí, claro. Este, este señor que hizo los de, los de, ¿cómo se llama el español? Santiago Posteguillo. Posteguillo, híjole, ¿qué libros hizo? Buenísimo. Esos de la trilogía del cónsul, el hijo del cónsul, este, las legiones malditas y la traición de Roma, ese ha sido uno de los meros buenos también, ¿no? Sí. Hay tantos. No es tan bueno, los de ámbar, ¿no? Los de ámbar, de Celas, ni, oye, Celas, ni. Ah, ¿quién fue tu inspiración para Bienvenida, dice Wendy, Naomi? Pues entre, entre varias circunstancias. En ese tiempo, la que era mi, mi chava, estaba esperando a una amiga, y yo también había, había recibido la visita de un amigo, este, que venía de Canadá, pero, pero yo creo que entre esas dos combinaciones, esas dos situaciones, a veces las canciones no son solamente una, una, como decíamos hace rato, como tienen que pasar a través de uno, este, siempre, siempre uno está viendo una circunstancia, y entonces uno descubre que eso es bastante común, ¿no? Y viene la idea de esa, de dibuja tu aldea y dibujas el mundo. De hecho, igual, o sea, como que también hay, se van escribiendo muchas cosas que de repente cuando vamos pasando, o sea, no creen que es como que uno no puede leerlas todas, pero igual se trataría de leer y sin estar diciendo más, también, igual para cantarlas, bueno, los conciertos andamos cantándolas todas, es más para estar como cotorreando con la banda ahorita, como si estuvieran acá en casa, si de repente igual me salto algunas, pues es para que, pues igual les podamos contestar más, más cosas, porque pues en los conciertos tienen toda la onda de que les cantemos todas, ¿no? Y sí, los que vayamos encontrando están buenísimos, ¿no? Muchas gracias por lo que ponen, y sí, se va a leer después de esto, o sea, ustedes se van a dormir y nosotros todavía esto no se va a acabar así, ¿eh? Claro, nos tenemos. Vamos a estar en la celebración. No, estoy fascinado mirando esto, pues la carita te vas a... A ver, hagámosla, sí estaba ahí, por ahí era. ¿Sí? Creo que sí. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Alguna petición que tengas? Parece ser que el ingeniero de Zumbido pasó al tocador, entonces dejó abandonado su puesto. Ya se le envía el Titanic. Ya salió subiéndose. Espero que te hayas lavado las manos, ¿eh? Adiós carita de arroz, que mi corazón presente, se despide como hemos venido haciendo desde siempre. Y avísame cuando estén haciendo los frutos de alrededor, así como siempre avisas cuánto de lluvia, cuánto de sol, para oír tu voz. Tú sabes por qué lo has visto de las otras madrugadas, pero aquí ya donde vayas, no todo andaba previsto. Siempre es tanto que anda un paso por delante de nosotros, y tú hayas a todo el modo de salir limpia, pensando bien y haciendo mejor. Carita de arroz, tú tienes esa cordura que hay en la abuela, diciendo a quien hierra el paso la verdad sin que nos duela. Dinos por qué siempre falta, claridad y a cada rato, falta sé quien diga grato lo que hay que aprenderse bien. Porque aunque en tu mundo sea ingrato quieres llegar a los cien. Afanes en la mañana, refranes de ese temprano, me dices que me acompañas, como niño doy la mano. Y cuando ya todo es fácil, para un paseo matutino, me cuentas un cuento chino y te ríes de mí, cuando yo sentí que era puro amor. Así le pusiste Sara a la azucarera, cuando nadie te miró. Adiós carita de arroz, ya me vengo despediendo, me acuerdo cuando te quedas así, nada más sonriendo. Mirando que vamos solos, cada quien con sus maletas. Y tú predices cometas, y buenas suertes a todos. Seguro que te aconseja, algún pájaro en la oveja. Y luego aunque uno anda lejos, por más que vuelo, y a donde voy, resuena a tu voz. Garantos y limoreros, para la tos, que te vaya bien, carita de arroz. Garantos y limoreros, para la tos, que te vaya bien, carita de arroz. Ahí está la carita. Ahí estuvo la carita de arroz, aquellos que no creían que la fuéramos a cantar. Te habían preguntado de todas maneras que la historia de atrás de la carita de arroz. Bueno, es una canción también compuesta por varios personajes. Está hecha para mi tía Rosita. Está hecha para sus hijas, mis primas, Rosy y Vero. Está hecha también para mi prima Amalita. En fin, eran varias personas con las que nos reunimos ese día. Era por ahí del 2011, cuando hubo ahí... Bueno, en 2011 creo que fue cuando la terminamos. Sí. Creo que por ahí del... Quién sabe, ya no me acuerdo la fecha. 2012. 2012, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, fue una temporada, una reunión familiar. Y en estas reuniones, pues de repente se discuten sobre todo decisiones personales con la familia. Y entonces a uno recibe críticas, pero las críticas que se me hicieron, creo que eran muy venturosas. Entonces estuvimos combinando algunas opiniones para todas estas personas tan importantes para mí. Mira, igual este, otra vez el de Ecuador, Lenin quiere ver si te cantas algo del Bruno. Ah, claro, claro. Habría que buscar, ¿no? Sí. Porque... Aunque sea un pedacito de la crónica, porque igual lleva 12 mensajes, como que... Como que sí está... Luego vas a seguir con otra, vas a ver, o sea, ya está esperando. Oye, pero lo que pasa es que llevamos aquí en vivo varias... Varias... Y necesitaría ir por el... Algo donde estén esas canciones y ese trabajo, porque no lo traigo aquí conmigo. Bueno, igual... Hermano Lenin... Yo creo que con... Ya con la explicación está bueno, ¿no? Dice, bueno, pues a ver, este... Hace tiempo y hace mucho en las afueras de una aldea, me hallé un músico herrabundo que se daba a la tarea de embaucar a quien le oyera con las mentiras más necias que escuché de peripecias que suceden en el mundo. El truán había parecido todo de verde, vestido como se trajean los grillos. A más que llegó brincando y bajó el camino cantando el aire de un estribillo. Se quitó su gorro viejo y haciendo una caravana, dijo inmodesto el tipejo lo que más le vino en gana. O sea que era, y se decía, el conde Bruno del Breñal quien aparecía a nosotros en su forma original. Y entre muchas otras farsias y afirmaciones confusas, dijo será vilartista, que dejó su noble cuna por ilustrar al imbécil, por enseñar al jumento, que ignoró fama y placeres, por llevar a donde fuere la luz del conocimiento. De ignorancia nadie muere, dijo, pero el saber da un talento más sutil que la belleza. Así es, grité, en la cabeza le faltan los dos ejemplos, a lo que me concedió verdades. Lo sé de fuentes más nobles y más altivas. La sabiduría es un don, pero no de quien la sabe, sino de quien la cultiva. Dijo y agregó de pronto, esto me recuerda un... ...empezó con aire grave, para todo aquel que sabe, como si esto fuera poco. Hubo un día que discurría sobre la sabiduría, y yo a mí mismo me decía cierto refrán que no entiendo ni comprendo todavía. Sepa usted, si no lo sabe, dijo el que nada sabía, a todo aquel falto de juicio que por poco le creía. Gracias a mi inteligencia digo y digo bien que concluía, porque el que ya sabe, sabe bien que no lo sabe todo. Y el que no sabe en IJ, ni siquiera tiene modo de enterarse que no sabe, solo que alguien se lo diga. Que alguien que sabe que sabe, le pregunte a usted que sabe y le diga, esto tú no lo sabías. Más la sombra de una duda confundió mi corazón y acusó de ligereza mi inequívoca razón. Pero si ese que no sabe, sabe otras cosas distintas que no conoce el que sabe. Ah, pues sé ahí la sabiduría de quien no sabe saber otras cosas conocidas que habrá que reconocer. Dije y también me dije, bien, de modo que todos saben, en resumen saben todos. Unos dicen lo que saben, otros saben lo que dicen, pero no hay quien sepa todo. Por cierto, ustedes que saben, digan que contaba yo, porque aunque me lo sabía, creo que ya se me olvidó. ¡Qué buenísimo el Bruno! ¡Eso es buenísimo, no manches! Piden el ensayo de una boca, me encanta tu música, me he hecho enamorarme, pero ya hicimos el ensayo de una boca también. Le estamos transmitiendo en vivo. ¿Cuántos chavos cuando vienen a la casa? Tengo harto whisky, tesquil y mezcal. Oye, pues habría que considerar esa invitación. No manda la dirección, o sea, todos dicen eso, pero no manda nada. O sea, sí, nos dicen nada más ahí para que vean a sus amigos. ¡Ay, bien, yo los invité! Estaba en vivo y los invité. ¿Cómo sentía usted la música desde niño? ¿La llevaba en la sangre o se le inculcaron sus padres? Canta Termino de Mises, de Juan S. Agudelo. Ah, pero la música siempre estuvo en la casa. Mi papá tocaba la guitarra y desde que yo me acuerdo, pues ahí estar pateando en mi silla de bebé, o sea, estar oyéndose las cantadas de mi papá, sus canciones que se sabía tan bonitas, ¿no? Sí. Mis abuelos tocaban la guitarra, siempre hubo guitarras en la casa, eso siempre había. Ah, el 9 de abril es mi cumpleaños, me voy a poner una buena con tu música. Atentamente, Javier Bautista Montaño. Bien dicho, Javier, felicidades. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo te sale una de Sabina, maestro? Dice José Moreira. Casi no, no te cantas más que... Pues tengo por ahí, por ahí está un cancionero. Oye, Bello, ¿no me lo pasas ahí en la mesa? Dice Zule que si quieres ser su... ¿Quieres ser mi novio? ¡Ándale! Oye... Ya empezaron con esa onda. Sí, sería buena onda, pero en este momento... No puedo... Dice Iván Castañeda, ¿cuál es la canción que ya no deseas cantar más y te la siguen pidiendo? Hay varias. Se ve aquí, dice... Dice Francisco Lozada, ¿cuál prefieres? ¿Cinema Paradiso o Naranja Mecánica? Naranja Mecánica. Hermano Drugo. Naranja Mecánica. ¿No está ahí? ¿Tú consideras que las canciones te encuentran o tú las buscas? Las dos cosas. A veces, este... Cuando me encuentran, no estoy. Sí. O cuando las busco, no están. Sí. Hay de todo. Yo creo que la... No, es una que tiene manchitas. Creo que ha de estar en mi cuarto. Hay un muchacho que también te dice de lo de la pelea. Ya la... Que se te ocurrió la pelea. Bueno, pues este... Habíamos estado leyendo, yo creo que muchos libros de ciencia ficción y de fantasía, pero en ese tiempo jugábamos un juego que se llama Don Jones and Dragons. Entonces, este... Pues me tocó estar en una... En un combate en este juego de rol. Y bueno, pues este... Así era la cosa. Parece que el enemigo que me pusieron al... Al matarme también moría. Sí. Entonces yo me hice una canción de esas aventuras. Sí. Dice Jaén Peña, ¿con qué cantautor te gustaría colaborar para un disco? Yo no sé. Yo creo que las... Las personas con quien me gustaría trabajar para un disco, ya trabajo con ellas. Esa es la mera verdad, ¿no? Sí es... Sé que hay muchas personas muy talentosas y muy brillantes, pero pues, ¿qué les puedo decir? Sí, yo estoy trabajando con ellas hace unos pocos años que ya se ha estado armando. Entonces, pues mira, ahí andamos en ello. Aquí hay otro. Dice, ¿a qué edad comenzaste con la guitarra? ¿Quién era tu ídolo y cuál fue la primer canción que tocaste? La primera canción que yo me aprendí... No, pues ninguna de esas. Es una que tiene portada blanca con manchitas negras. Igual y... Bueno, si no al rato la busco. No se preocupe. Ya cuando acabe la transmisión nos echamos unas buenas. Pues tal es el problema. Ya nos echamos las buenas, ¿no? Este... ¿Cuál era la segunda pregunta? La de... Bueno, ¿de cuál primera canción que tocaste? Fue nocturnal, fue la primera que me aprendí porque era el círculo de Do. Y me la enseñó mi papá, ¿no? Sí. A través de las palmas que me hacen tranquilas, la luna de plata se arruga en el mar tropical, y mis brazos se extienden sedientos en busca de ti. Yo no me la sé. Esa fue la primera que yo me aprendí. Nocturnal. También decían que ¿cuál fue la primera que compusiste? La primera que compuse, se la regalé a una novia que yo tenía en esos días, y cuando yo recién había oído a la novísima trova cubana, que era cuando yo la descubrí. Y venían, pues toda esta pandilla de Vicente, Santiago Feliu, venía Miriam Ramos, venía Alberto Tosca, había varios, varios autores ahí que venían de la novísima trova. Sí. Y me acuerdo que cuando yo vi a esa, la juventud de estas personas, yo ya andaba queriendo hacer una canción. Le hice una canción de amor a esta novia Gaby, se llama, ¿no? Sí. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Este, fue una canción que yo había estado alardeando. Pues como nos pasa tantos a veces, ¿no? En esos días, yo me acuerdo que le había cantado a ella, este, la de la ausencia y de ti, de Silvio. Sí. Y yo le dije que yo se la había hecho a ella, ¿no? El viejo truco, el viejo truco. Y luego, este, cuando, cuando le hice la canción a la otra que, bueno, la que sí le escribí efectivamente, como contaba más detalles de lo que nos había pasado, le dije que esa era la segunda que yo le hacía, ¿no? Y ella me dijo que esa le había gustado más. Y cuando me dio esta, esta, esta opinión, este, a mí me pareció muy importante. Yo creo que en ese momento, yo nada más quise ponerme a escribir canciones, porque, pues a lo mejor con mis mentiras, si había logrado, este, decirle que la de Silvio, pues ahí era mía y como no, ni las conocía, porque era una canción que tardó muchos años en llegar a mí. Sí. Entonces, eso para mí fue muy importante. Esa canción yo se la regalé a ella. No sé, no me quedé con ella. Y qué bueno, porque creo que no era muy buena. Y si ahorita la canto y también canto de la ausencia y de ti, voy a seguir perdiendo, ¿no? Bueno, bueno, que tiene uno sus fans y eso siempre lo quieren a uno. Dice Naomi Bip, hola, hola Plaquito, soy Titi Villegas. Mi niño, oye, con esta sorpresa verte aquí tan lejos, cántame el reencuentro, un besito. No creo que fuera para mí. Un besito, bueno, sí. ¿Cómo consigues sobrevivir en este mundo tan pesado de la música siendo independiente? Dice Wendy. Pues hay que juntarse con más personas. Si yo nada más me pongo a hacerme mis canciones y a cantárselas a mi dedo. Seguramente que no llega uno muy lejos, ¿no? Pero yo creo que es esa naturaleza, ¿no? También cuando uno dice, pues es que para esto yo nací. Claro. Aquí dice, el origen de la isla y de Trino. Bueno, la isla y Trino eran, este... La isla era una, una... También un autorretrato de unas circunstancias en que uno se siente... Pues ahora sí que desanimado, porque todo lo que hace llega a volverse una rutina. No, si no, al rato ya me he hecho una vuelta. Es una rutina. Y Trino es una canción que le escribimos a Isauro. Isauro era el hermano de Lucila, el más jovencito, cuando tuvo un accidente y murió. Entonces, yo esa canción se la hice a Lucila. Sí. Tienes una voz angelical. Enamora esta velada, dice Susana Solis. No te lo estaba diciendo yo personalmente. Susana, qué bueno que nos escribí. Zule dice de nuevo que si le dejas ser su amor. Zule, en este momento estoy grabando, no puedo. Hay muchos saludos. Pero si es serio, luego platicamos. Hay muchos saludos de mucha gente, ¿no? Igual Jimena Chaparro, termine de enamorarme Fernando desencantado. Eso son así como para la egoteca personal, por eso igual luego sí se van a leer, pero yo creo que después, porque hay muchas preguntas de, o bueno, algunas cosas que quieren saber de conciertos, del de, preguntaban que dónde se pueden conseguir y en qué lugar de Cuernavaca va a ser el del 30. ¿Todavía? ¿Va a ser en Teopanzolco? ¿Va a ser en Teopanzolco? No sé si los boletos van a estar desde aquí. ¿Van a estar desde aquí los de Teopanzolco o es allá? Allá van a estar en el auditorio y un par de puntos más. Que van a estar en el auditorio y un par de puntos más. Yo creo que en realidad de todas maneras es para... Sí. ¿De radio inspiración? ¿Momentos pendientes a los del DF? Niños, ¿por qué con este calor? ¿Por qué no la del sol de mediodía? ¿Momentos pendientes del radio? Oh, qué chivo. Me gusta. Hoy ten miedo de mí. A su cena. ¿Puedo ser tu Julieta? Dice Zulia otra vez. Es que siempre me encuentro preguntas cortas. Luego, luego las leo. Y luego, luego las lees. Ya. Bueno, no te voy a leer las de legoteca. ¿Dónde grabas tus canciones? Podemos grabarte en los estudios del TEC. A cambio de un conciertito para estudiantes. Está bien. Ahí se puede negociar y hablar a la oficina con el Javier. Que es el cabecito. Sí, ese muchacho anda haciendo de tocho, ¿no? Sí. A ver... Es el negociador. Hoy ten miedo... Dice Héctor. Hoy ten miedo de mí. Habla de una historia de amor o de vida y la muerte. Mira, este... Creo que... Pues uno hace las cosas porque a uno le pasan. Pero yo creo que las interpretaciones y a qué se las podemos aplicar. Son más... Más importantes. A veces que el origen. ¿No? El origen, este... Es una cosa... A veces es algo que lo dispara y lo detonó. Pero sin duda, las... Las historias que me han contado de hoy ten miedo de mí. Este... Han sido más importantes para mí. Este... Que... 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 pues no sé, me han dado varias razones por interpretaciones de ese tema y creo que son más valiosos para mí las interpretaciones que mi mi visión original eso es lo que yo he sentido ¿Cuál es tu mayor aspiración desde que eres cantautor? Pues seguirlo siendo seguirlo siendo porque cada vez que me encuentro una canción nueva, que me emociona mucho y que ahí están escribiendo así como cuando medio cuete y medio tristón ahí echándole emoción al asunto y buscando los acordes yo creo que esos son de los ratos más bonitos que se encuentran bueno, todavía más bonitos es cuando las está uno poniendo con los amigos y luego ya cuando ya las está uno sonando todo ese viaje es muy... Nora dice que cuando eras niño ¿Qué caricatura te gustaban? que si tienes algún apodo aparte del que te puso el Yuri el otro día en la camioneta No, pues tengo muchos apodos no me gustaría decirlos ahorita porque luego me dan vergüenza hasta todos les dio Sí, claro, mis caricaturas mis caricaturas favoritas son de la Warner Brothers y siguen siendo pues ahí de repente desde los tres cerditos hasta el gato silvestre y también las de el pato Lucas una rola no vino el manolito siempre equivale como a los tres cerdos más o menos él es el lobo el lobo Pues sí, si quieres echar una rola Es una canción De los tres cerditos Hay una, a ver hace rato casas y heladas y asomado a la ventana de una calle poco frecuentada por el sur Como se marchó febrero que ahora ya no habrá el primero de los tantos meses que me llevan a través de una vida sin planes para después Cuando marzo y primavera se compuso el tiempo afuera y uno siempre siempre se da al menos de probar Con suerte hay abril y viento y se suspenda un pensamiento libre y sin pronósticos de volverse a nublar Claves de todas las aves cosas de las mariposas todo lo que clama invita y va a revolotear cuéntenme el secreto enséñenme a volar Semejamos papalotes aguantándonos los potes que suscita el viento a todo el que bromea con él Nuestra propia mano guía un viaje aéreo a mediodía y bueno sujetando felizmente mi cordel en mis sueños del cometa de papel vuelvo al cielo de mayo que me mira de esos flyo el tiempo que dura mi vuelo cosa que no sé como no sé cuánto dura me preocupa y no me apura pero si te soy sincero me gusta volar y acunarme en las corrientes y sortearlos de repente y las buenas horas que me he sentido en el bar no las tiro a cambio de seguridad Semejamos papalotes eludiendo los rebotes que nos manda el viento a todo el que juega con él si tu propia mano guía un alto vuelo a mediodía y vuelas sujetando suave y firme tu orden hoy invita el viento ven y ya monta a tener levantemos los cometas de papel los del cometa están buenos también thank you very much pues igual los dejamos en compañía de Yuri Nilo que trae unos mensajes de la comunidad nos quiere platicar una anécdota no igual preguntaban de lo de igual de Oaxaca todavía no se sabe dónde es ¿no? otra vez para ver dónde los boletos etcétera ¿no? no que es gratuito parece para ver en dónde ¿no? Oaxaca Centro que todavía no tenemos seguridad ok pues bien va bonito el convivio con la gente más o menos este es el espacio donde estamos ensayando por lo general Yuri normalmente está de este lado y de aquel lado me siento yo y Manolo se pone de aquel lado algunos ya les tocó venir cuando fue lo de los videos los ganadores vinieron a echar una vuelta y yo creo que por ahí se han visto algunas fotos y otras hay una chimenea donde se queman los papeles cuando no quedan los arreglos están buenas sí pues hagamos una una bonita canción pues cuánto cuánto echemos la primavera ¿no? la primavera sé que es un a ver el maestro Yuri si ya se viene a tocar y no nomás está ahí de Sabludowsky con los a que te pones el ataque es nuclear el ataque es nuclear ay no quepo sí verdad de repente está nos viene a caer el bajo no ahí sí un poquito puede ser últimamente igual tres bueno como quiera están muy altos ¿no? bien dadotes bien dadotes listos no va a venir ¿no? ¿no va a venir? apóyanos con las palmas dice que no que está ocupadísimo ahí moviéndole los botones a su cuello les llegó otra primavera el patio los durazos vino a decirme hoy el viento cuando te estaba pensando y al encariciar las hojas que le nacen a las ramas y a la hiedra y a la hiedra y los rosales y a la flor de esta semana ya llegó el soplo temprano de los otros días que el cielo tiene cosas que contar sobre los pájaros y el vuelo han estado deviniendo aquellos frentes torrenciales llovizas pasajeras sin tus pupilas la tarde dice y dice no me olvides cuando dices no me guardes no me tengas no te vayas no te pierdas no me extrañes los durazos en el patio las naranjas en la mesa bella verde leonero de fortunas y promesas hay un dejo de sonrisa en cada botón que florece en tus labios de sinuera de una fruta que se muerde eh, 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 eh el viento sopla y el día nace más temprano humilas se mecen a los giros de la mano ha llegado el tibialiento con la brisa cadenciosa que agita a la margarita cuando no jueguen la ropa y me acuerdo de tu risa revoloteando en las sombras que se oculta y se revela maravilla y mariposa ah, ah, ah ah, ah dos cuatro Hay un trino repentino de una garganta canora, hay destellos y zumbidos y un rayo que el sol demora, todos saben que ha venido primavera a la ventana, con su aliento a paso y tréjol, repicando tu llegada. Ya se ha sido pareciera, todo desde que empezara, pareciera que te pienso desde ayer hasta mañana, lo que ya es lo que haya sido, lo que venga porque falta para el patio sol y lluvias. Una buena temporada y el roce de tu mejilla, dulce como la manzana, para mí que andaba triste y te esperaba, te esperaba. Brilla el sol y el viento sopla, las nubes llueven y se van, se van, se van. Hay un aviso en cada flor, cada hoja de las dichas, que vendrán, serán, serán. Y te mences en las ramas, y te acunas en el viento, y asomas por la ventana, liberando al pensamiento, traes el fútbol de poca noche, te iluminas de mañana, traes tonadas y canciones que se esconden en la almohada. Brillovera, brillovera, quédate aquí para siempre, con sol y con luz de la luna, desde enero hasta diciembre. Es el final de lo que hace, no sé, felicito permanente, por las nubes, al crepúsculo del alba, que amanece. Brilla el sol y el viento sopla, las nubes llueven y se van, se van, se van. Hay un aviso en cada flor, cada hoja de las dichas, que vendrán, serán, serán. Se van, se van. Se van, se van. Serán, serán. Eh, ¿qué tal? ¿Se animó el yogur? Gracias, se animó, se animó. Bien, bien, pues ¿cómo andamos de tiempo ahí? ¿Todo bien? No sé, ¿cuál era el plan? Cuatro horas y media. Ah, bien. Pero de cinta, ¿no? Pues como quiera. Como quiera, ahorita gastamos otras dos. Pero ¿quién va a ir por...? Sí, ¿verdad? Sí, de las que más te han pedido, el hoy temido ha estado así como solicitadísimo. Bien, bien, este, sí, claro que sí, con mucho gusto vamos a cantarla, este, dedicada a... A toda la gente que la pidió, porque es mucha, ¿eh? Es mucha. A ver. Bueno, va por acá. Bueno, va por acá. Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz. Y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo. La importancia de verte, morderte los labios de preocupación. Eso es tan necesaria como verte siempre, como andar siguiendo, y de con la cabeza en la imaginación. Porque sabes, y si no lo sabes, no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios rojos y afilados, y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte, si alguien se te acercará a ti. Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada. Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mira y recorra la piel con mi aliento y hasta la caricia y te deje dormir. Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí. O me vuelva una estrella y te estreche mi rayo, si todo por no hacerme un poco de caso, ten miedo de mayo. Y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte, me mete en tus brazos para poseerte y te arranque la ropa. Y te bese los pies, y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando de su vez. Por favor, ten de miedo, temblan mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. El de la noche, el de la noche El de la noche, el de la noche, el de la noche, el de la noche. Gracias, gracias, gracias amigos de Canal 2, les agradezco un aplauso generoso. Bueno, pues queremos agradecer infinitamente y agradecimiento muy especial, dice aquí para el maestro Yuri Nilo que ha estado en los controles en los controles y tiene su letra oye pues que bueno que bueno que se promocionó ¿no verdad? es un importante controlador de los controles con más tiempo hubiera tocado con nosotros pero igual los controles ¿sabes? hay gente que es como no es por sacar de onda a los de Zacatlán y a los de Zacatecas un saludo a Mario un saludo a nuestro muchacho Mario pues bueno hay muchas peticiones que quedaron muchas historias de repente te pedían extravío mucho la conducta herbal pero pues pues hay más tiempo ahora que se junten los 500 pues creo que también el plan era como que eran un poco que estaban en la casa platicando más que en un concierto si no era en un concierto siempre llegan y como que va a estar la onda de cantar canciones y y no tienen manera de saber cuál sigue porque de eso nos encargamos nosotros pero también nosotros aquí tampoco también pasó lo mismo pasó lo mismo pero de alguna manera o sea los saludos y todo bueno siempre van a quedar y mucha gente que tenía como la idea de que se les dedicara alguna canción pues no es que uno no quiera pero pues también están todas las cuestiones como de preguntas y otras cosas y es más como para pasar una tarde pues más bien cotorreando era el el intento este ¿no? el intento este sí pues ya ya tendremos ocasión de vernos con más calmita y en la siguiente ocasión ¿verdad? pues ya más o menos es un poco la dinámica y lo que haya cerrado aquí de todas maneras bueno como se queda con la cuenta del Twitter se seguirá contestando con el paso del tiempo ¿eh? aquí trabajan bien rudo ¿eh? eso dice la de Oaxaca Plaza de la Danza 8 de la noche a ver parece que ya se confirmó la presentación de Oaxaca nos están diciendo este próximo domingo en la Plaza de la Danza a las 8 de la noche entrada libre este pues compañeros y hermanos de Oaxaca y sus alrededores pues ahí vamos a andar ahora sí que para los que decían que no a veces no ajustaban para su boleto pues ahí va a estar entrada libre ahora sí que si no van pues es a lo mejor que por su casa no pase el camión o eso es otro pretexto pero ya no es gracias 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 tipo de gente es así como atraída por la onda de la fiesta. Claro, claro. Podemos despedirnos perfectamente ya que volvió el audio con una canción muy bonita. Una que se llama Tu Prisa. Dicen que puede participar. Aquí acaba de llegar el Daniel. Daniel quiere echarse un... Dice que bueno, pues ya se va a participar con un shaker, un pandero, no sé cuál sea su instrumento oficial. Vamos a decir bueno, el próximo 3 de abril en Carpa Geodésica, el 5 de abril en Tuxtla, el 11 en Cancún y el 2 en Mérida. En mayo, el 2 en Monterrey, el 16 en Aguascalientes, el 17 en San Luis Potosí, el 30 en Cuernavaca. En junio, el 7 en el Lunario. Bueno, tenemos por próximamente, por confirmar, en Ciudad Juárez, también en Chihuahua, en Toluca, en Querétaro, en Puebla y en Bogotá, Colombia. Parece que tenemos una que se está ahí maquinando, al menos. Bueno, pues esto, por nuestra parte, ha sido todo. Gracias por haber estado así con nosotros, aquí con estas nuevas y encuentros, ¿no? Es que es el de la guitarra. Ya te estás llevando el micrófono, mano. Sí, hijo. A ver, va con él. A ver si aquí estaba. Ahí está. Tanto que nos lo pegan, ¿no? Un poquito porque se suena muy fuerte, un poco. Sigan, sigan participando, muchachos, aquí estaremos haciendo más cosas y saludo a todos, ¿no? Pues échale la prisa, a ver. Un poco ni te ves, mano. Mira, esta es la cámara. No pude mirar en tus ojos ayer, estabas tan lejos no había que decirlo, de ser una vez queriendo volver y dejar el cielo atrás los ratos vividos. Con una mirada me diste el teteo, ya me avisabas que te había perdido tu boca, mi piel, no me impreso a los ojos y hubieras de rato que no haber rotado tu brisa. Esa expansión, la prisa, ¿a dónde te hiciste volver? ¿Dónde te tienes sujeta que no te permite dejar de volver? ¿A dónde van tus alas? Esas alas que no acaban de llenarse de mañana y te urgen siempre a continuar. Que lo voy a tener que no puedo ver el tiempo sea el tiempo y palabras se enterran como veces llegan a venir a la parte del lío que piste en tus piernas. A mí te mantengo en la mente y te cebo dando mi voz discutiendo tu cuerpo no puedo pensarlo y te vuelvo a tener atrapada la luz tu humedad del recuerdo cumplir, esa tu ansiosa frisa, la donde te hiciste volver, donde te tienes sujeta que no te permite dejar de volver, que el viento abrió tus alas de gavionta de morada, tras el ruego que no basta para detenerte más. Liram, daram, 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 daram. Ya lo pude ver en tus ojos ayer, que el mundo siempre tiene tanto que no has visto, las aves se marcan en el viento otra vez, ya quita el cabello y te vuelve a invitarlo a probar, como brisa fresca de tu sonrisa fugaz. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es el fin, cambio y fuera.